Bueno, buenos días. Mi nombre es Joel Rodríguez, pertenezco a la Juventud, el grupo de la Juventud acá del centro. Y acá tenemos las diversas cosas que vendemos acá, como cosas de madera, hechas con madera de pino nuevo, que son estratos de madera que se botan, se desechan. Acá se recogen y se hacen este tipo de madera, para también ayudar al medio ambiente y también para hacer mercancía para vender acá, como artesanos cubanos que somos. Acá tenemos las piezas de ébano, madera preciosa, una cosa que se hace bastante, bastante, bastante difícil de hacer por su trabajo y su terminación, como pueden ver acá. Montada en mármol para hacer la pieza un poco más glamurosa y hacer una terminación un poco más diferente a todas acá. Por acá pinturas, cuadros de pinturas simbolizando lugares de La Habana, lugares típicos de acá. Por ejemplo, La Habana, Cuba, Floridita, gran fundación histórica que tiene para nuestro país. Y por acá el llamado Pueblo de La Habana, donde muestra sus calles, su vigencia y su naturalidad, como lo ve acá en las pinturas.